Los tiburones son los máximos depredadores de nuestros océanos. Son los encargados de mantener nuestros ecosistemas marinos sanos y equilibrados. El tiburón martillo Sphirna lewini es una especie altamente migratoria que habita aguas tropicales y subtropicales. En Costa Rica, las mayores congregaciones de esta especie se reportan en el Parque Nacional Isla del Coco, ubicada aproximadamente a 300 millas de la costa pacífica, donde se avistan grupos de tiburones martillo adultos todo el año. En nuestra región es una especie común en zonas costeras y oceánicas. Las crías nacen y habitan los primeros años de su vida en bahías, esteros, bocas de río. Conforme los tiburones se acercan a la madurez sexual, inician migraciones en aguas oceánicas. Las zonas costeras donde las crías nacen y los juveniles transcurren entre 3 y 5 años de sus vidas se denominan áreas de crianza y son sitios esenciales para la especie. Este ciclo de vida transitorio entre hábitats costeros y oceánicos hace que el tiburón martillo sea una de las especies más afectadas por la sobrepesca, contaminación y degradación de hábitats. En las últimas décadas, sus poblaciones han disminuido drásticamente en todo el mundo, hasta el punto que la UICN la incluyó en su lista roja como especie amenazada, en peligro desde el año 2008. Investigadores reportaron que en la isla del coco en los últimos años la abundancia del tiburón martillo ha disminuido en un 45%. Por décadas, los esfuerzos de investigación y conservación del tiburón martillo se han concentrado en las islas oceánicas como Isla del Coco, Galápagos y Malpelo, todos declarados Sitios Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En estos sitios, los tiburones martillo representan un importante valor turístico, ya que buzos de todo el mundo pagan grandes cantidades de dinero por estar debajo del agua con estos emblemáticos animales. Sin embargo, si no estamos protegiendo los juveniles en sus áreas de crianza ubicadas en la costa, no estamos conservando la especie. Es por esto que Misión Tiburón ha estado trabajando por más de siete años en Golfo Dulce, ubicado en el litoral sur del Pacífico de Costa Rica. Estamos estudiando al tiburón martillo, una especie emblemática para todo Costa Rica, emblemática para la Isla del Coco, pero que lamentablemente es una especie en peligro de extensión. Misión Tiburón inició a trabajar aquí en Golfo Dulce, porque Golfo Dulce tiene una ubicación privilegiada geográficamente. Desde Isla del Coco hay una cordillera submarina que conecta directamente con Golfo Dulce. Y los tiburones martillos utilizan esas cordilleras submarinas como carreteras. Para marcar los tiburones utilizamos dos tipos diferentes de tecnología, la telemetría acústica y la telemetría satelital. Para la telemetría acústica se utiliza un receptor, el cual se tiene que anclar en el fondo del mar. Esos receptores graban la información de los transmisores acústicos, que son las marcas acústicas que colocamos en los tiburones. Hay unas que son internas, que se colocan en la parte abdominal de los tiburones, pero también tenemos transmisores externos que se aplican con arbaletas modificadas en la base de la primera aleta dorsal. A través del buceo se bucea los sitios y cuando se ve el tiburón se coloca la marca a través de la arbaleta. Mientras que a las marcas internas se le hacen una pequeña cirugía en la parte ventral de los tiburones. Ese receptor capta la señal de esos transmisores en un rayo de aproximadamente un kilómetro de diámetro. Más o menos cada tres meses vamos a buscar los receptores y bajamos la información en una computadora y ahí vamos a tener los datos de los tiburones marcados. Estamos prácticamente frente a Punta Banco, en la parte más externa del golfo. Seguimos buscando los tiburones adultos y lo estamos haciendo ahora en horas de la noche, donde los tiburones están más activos. Estamos alisando todo el equipo para hacer una incisión en la cavidad ventral, tratando de no tocar ningún órgano y tratando de hacer nada más el hueco necesario para que entre la marca. Las marcas están hechas para interiores, no le van a causar daño al animal. Esperamos que este macho vaya a la isla del cojo. La idea es que ese tiburón nos dé información por tres o cuatro años. Un punto, no hay sangre. Muy emocionados porque hubo un gran pique, no sabemos qué es. La idea es traerlos a bordo, tomarles las medidas y colocarles una marca satelital para ver si vemos algunas migraciones tal vez hacia la isla de Coco o otra isla oceánica. Sí, tenemos que hacerlo muy rápido para no lastimar al tiburón. Estamos súper emocionados porque la tripulación capturó un tiburón tigre y es un tiburón tigre bastante grande, creemos más o menos de unos tres metros. ¡Wow! ¡Puede la vuelta! ¡Puede la vuelta! ¡Vamos! Ya, está lista. Dos metros sesenta y cinco. Se van a tirar al agua, si no nos vayan, tírense al agua. ¡Suéltelo, oíste! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Estamos aquí hoy en Golfito, en la entrada a Golfito. La misión es un poco diferente hoy. Hoy estamos en busca de las crías, los recién nacidos. Estamos en este momento haciendo un estudio con colegas de Galápagos, Ecuador y de otros países de la región como Panamá y Colombia para ver si los tiburones martillo que llegan a las Islas Galápagos tienen alguna relación con los tiburones martillo que nacen aquí en Golfo Dulce. La misión de hoy es capturar tiburones martillo recién nacidos, extraerles una pequeña muestra de tejido para posteriormente hacer análisis en Estados Unidos, en un instituto de Florida, especializado en análisis genéticos y tratar de conectar estos dos importantes lugares, Patrimonio de la Humanidad y Casa del Tiburón Martillo. En este sitio se ha identificado una importante área de crianza para el tiburón martillo. Los investigadores de Misión Tiburón están convencidos que Golfo Dulce es un santuario para el tiburón martillo y en los últimos años han enfocado sus esfuerzos para promover acciones de conservación y protección en conjunto con las comunidades costeras. Es claro que, al proteger las crías y juveniles en dicho golfo, estamos protegiendo a las futuras generaciones y promoviendo de una manera efectiva la sostenibilidad del tiburón martillo. Si no conservamos los tiburones martillo juveniles hoy, no tendremos tiburones martillo adultos en el futuro. Gracias por ver el video.